holi estamos en el ikea y por lo que voy a proponer mi madre cuando venga a hacer un vídeo para su canal de youtube a ver que me dice entonces este vídeo ya no sabe que yo lo estoy haciendo ni lo vas a ver hasta que no hagamos el vídeo o sea me editamos el vídeo vale y el vídeo vamos a hacer estamos en andalucía ahora mismo en jerez de la frontera en el ikea y vamos a ir a navarra y vamos a hacer pues las paradas el viaje y tal vale entonces vamos a ir haciendo un poco y cuando se termina lo colgaremos y espero que os guste bueno se han acabado las vacaciones y vamos a hacer el trayecto jerez a navarra y ahora vamos a echar gasolina son las 12 42 y salimos para allá hace 16 grados y allí en navarra y no espera agua seguro seguro y vamos con este que es sergio lleno de tiempo y estamos en el shopping saliendo para ahí a bueno estamos en la gasolinera que la va a ser y la gasolina y por luego tiramos para allá son la una y cinco y estamos saliendo de jerez ahora la aventura bueno pues son las tres menos diez prácticamente y vamos a parar a comer y así que todavía nos queda la telita tela y dónde estamos estamos entre medio del sevilla le dirán el culé de una hora y en cuanto bueno de jerez a dos horas a dos horas llevamos ya de camino y eso debemos parar la estación de servicio para para comer y a continuar y ya la próxima parada por lo haremos yo quiero tirar largo yo a las siete o a ver también está a las siete joder y se está despiertos mira la la ya llenitos de tiesto que vamos a comer los moros me voy a poner a venderlo todo hasta los niños voy a vender voy a llegar a navarrazola te imaginas y ya pero tú también para los niños 1.65 qué robo tío 1.65 ya no veo más jugar con el tercer camino ya está son las seis y diez hace nueve grados y estamos a mitad del camino llevamos cinco horas y ahora vamos a ir para Salamanca ¿qué edad? ¿cuánto quedaba? noventa y nueve kilómetros no, veintinueve kilómetros para llegar hasta Salamanca y ahí está dando un caminito que vaya a Tela ¿qué hora es esa? las ocho menos veinticinco son las ocho menos veinticinco acabamos de entrar en Valladolid y mi madre lo está flipando con un arco iris acabamos de entrar, no, todavía no hemos llegado sí, ha ponido a provincia de Valladolid sí y ahora puedo salir un trocito de arco iris por cada lado y pues ya nos está flipando si no nos aburrimos así tan monótono nos aburrimos ya bueno, ya queda un poco de poco bueno, un poco de poco que milagros vamos a intentar parar ahora lo que pasa es que vamos a parar cuando sea solecito pero... se ha puesto a llover ahora y queremos parar para merendar pero me da a mí que vamos a merendar en el coche bueno son las veinte y once hace ocho grados y hemos intentado parar en una gasolinera bueno, hemos parado para ya gasolina y hemos intentado merendar pero he entrado a hacer pis adentro y por ahí entra unos monos de rebente y están quedando mirándome de arriba abajo y estaban diciendo hace cosas monos unos a otros y una furgoneta fue y nos están mirando muy raro y yo he dicho ay madre, vámonos de aquí y mi madre ya que no pasa nada, no sé qué pero a mí me da miedo y pues nos hemos tenido que ir porque si yo no podía aguantar ahí y pues claro, pues me ha dado miedo y pues estamos muy... estoy merendando no me ha dado ni merendado bueno, porque son las ocho y todavía no me ha merendado claro, eso es verdad que no me ha merendado todavía son otras y pues ahora pararemos nosotros haciendo el servicio que no haya moros moros que nos miren que no haya moros en la costa que no haya moros en la costa que no haya moros en la costa que es que miedo se ha quedado sin batería el otro móvil nos hemos grabado con él después de todo el susto de los moros y de todas esas cosas que ha pasado en la gasolina de al lado nos hemos parado en otra y estamos mirinando bueno, esto se llama anda la madre hola, idiola a que él está en su mundo y mi madre ha ido a comprarse una lata de Coca-Cola que aunque haya dicho que no se iba a comprar otra ella se va a comprar otra porque le apetece un poco y eso y por nada seguiremos... que ya creo que nos queda poquito a las once menos algo estamos allí son las veinte y veintitrés pues ya a las ocho y veinticinco y nos queda menos así que cuando entremos en Burgos grabaremos otro son las veintiuno y veintinueve que se ha hecho de noche ya estamos cerca de Burgos hace ocho grados y pues nada ya falta una hora y cincuenta y un minuto bueno pues ya hemos llegado a las once y veinte y hace ocho grados a las once y veinte llegamos muertecita porque yo estoy muerta los enanos no se ve se ve oscuro los enanos no dormían y ahora vamos a ver para descargar todo y todo y la muchacha ya nos quiere mira ya a esta hora ya ni quiere así que el fin del viaje aquí se acaba la historia